Quiero agradecer rotundamente, frontalmente, todo el apoyo de la Policía Metropolitana de Quito y el apoyo de los amigos de la empresa Beijing West de China, que son los dos padrinos de la conformación de esta policía. Nosotros tenemos puestos los ojos en esta policía, como la nueva cara del municipio. 15 nuevos elementos que han recibido durante seis semanas una instrucción muy rigurosa en lo físico, en lo intelectual, en lo psicológico. Y van a seguir recibiendo las instrucciones. Ellos ahora empiezan un ciclo de un taller intensivo de inglés porque tienen que ser bilingües. Asimismo, durante esta semana, por disposición del señor alcalde, han recibido la instrucción legal con la Comisión de Tránsito. Y van a seguir los compañeros de la Policía Metropolitana de Quito realizando todo lo que es el taller de actualización de conocimientos porque han recibido instrucción en todas las áreas, incluso hasta de salvamento. En todo caso, es importante agradecer a ellos, darles todo el respaldo a ellos, pedirles a la comunidad que nos acompañen y que le demos un voto de fe y confianza a esta nueva sangre de Puerto López. Por lo tanto, mis felicitaciones gracias a todos los integrantes y aspiramos que con esta nueva policía tengamos orden, seguridad y también los ciudadanos colaboremos con ellos para que nuestras ordenanzas sean obedecidas, aplicadas y, lógicamente, todos los derechos. En todo caso, estamos muy contentos. Yo creo que trabajando es como le respondemos a aquellos que, de una u otra manera, a veces no tienen razón en sus críticas. Lo que sí respondemos nosotros es con esto, con trabajo. Hay que luchar contra el enemigo, pero no contra aquellos que nos critican, porque nuestros enemigos son la pobreza, la falta de una buena calle, la falta de trabajo, la falta de salud, ellos son nuestros enemigos. Y esto es parte de ese andamiaje que estamos buscando con esta nueva manera de hacer política, con credibilidad y, sobre todo, con un trabajo honesto, que lo estamos haciendo de a poco, que no es fácil hacerlo, con pocos recursos. Por eso estamos aquí trabajando en conjunto con nuestro alcalde.